Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Dominique, ¿ya? Así que vamos a comenzar ahora saludando. ¿Se acuerdan la canción del saludo? ¿Cómo era? Vamos a comenzar. Voy a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenos días, hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Ya, hoy día vamos a ver un juego donde nombramos las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y para eso vamos a repasarlas un poco. ¿Cómo vamos acá? Acá, miren, tenemos la cabeza, lo de la niña, ¿cierto? La cabeza es toda esta parte. Luego, tenemos aquí al niño, donde no especifica qué. Acá tenemos los ojos, donde podemos mirar. Acá, ¿qué será lo que tiene aquí? La nariz, ¿ya? La nariz, con eso tenemos el sentido del olfato. Acá, ¿qué será? Lo que ocupamos para hablar, comer, varias cosas. ¿Qué será? La boca. Y aquí, ¿qué serán estas partiditas de la cara? Son las orejas, ¿ya? Que las ocupamos para escuchar. Vamos bajando un poquito. Acá tenemos, ¿qué será? Cuando tenemos varias expresiones. Cuando digo no sé y subo los hombros, ¿ya? Y vamos a seguir bajando, 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 bajando. Y acá, todo esto son las piernas, ¿ya? Y, obviamente, aquí tenemos un poquito parte específica. Son dos cositas que se ven cuando nos sentamos. Nos ayuda a flectar nuestras piernas. ¿Qué serán? Las rodillas, ¿ya? Y vamos bajando un poquito más, un poquito más a la parte de los, ¿qué será esto? Los pies del niño, ¿ya? Tenemos los pies y acá atrás, miren esa parte, ¿qué será? Son los tobillos, ¿ya? Son unos pequeños huesitos que salen ahí del pie. Y vamos bajando. Y aquí, ¿qué será? ¿Qué será que son cinco? Son los dedos del pie, ¿ya? Vamos a subir un poquito, ¿ya? Porque esos eran los principales que necesitábamos saber para hacer el siguiente juego, ¿ya? Después voy a, vamos a verlo de nuevo y nombramos todas las partes del cuerpo, ¿ya? Pero me interesan primero las que les nombré. Vamos a ver un video ahora y quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque es una canción donde nombra las partes del cuerpo, solo algunas, ¿ya? Y va aumentando la velocidad. Así que pongan mucha atención porque lo vamos a hacer todos juntos después. ¿Listo? ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, tratemos un poco más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ¿más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, ¿más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza con rodillas y pies, rodillas y pies Ya, ahora que vieron el video Necesito que se pongan un poco más cómodos Y que busquen cualquier parte de la casa Donde podamos hacer lo que vimos en el video Donde salían varios animalitos, ¿ya? ¿Ya? Hoy vamos a comenzar primero con las partes del cuerpo en español Más adelante lo vamos a ver en inglés, ¿ya? En inglés Así que también vamos a necesitar para esta clase La botella con agua Y si nos va a subir un poco la temperatura, nos vamos a agitar Y si transpiramos necesitamos una toalla, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la canción Y la voy a colocar Cabeza Hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza Hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza Hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ahora vamos más rápido, ¿ya? Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ahora vamos más rápido, vamos con la coordinación y memoria Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, hijos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ahora más rápido Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, hijos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Vamos más rápido Vamos, vamos, vamos Cabeza, otro rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, otro rodillas y pies Rodillas y pies Y no hay casi Oca y nariz Otra rodillas y pies Rodillas y pies Oh, nos agitamos, ¿cierto? Ya, espero que les haya gustado la canción Ustedes las van a repetir esta misma canción tres veces, ¿ya? Así que ahí nos vamos a entrar un poco más en calor Recuerden, tenemos que acordarnos de las partes del cuerpo cuando va nombrando la canción Porque dice Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cada vez que va nombrando tenemos que ir tocando las partes del cuerpo ¿Ya? Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima clase ¡Chao! ¡Que estén bien!